Ha sido una enorme decepción la que ha tenido hoy el seguidor del fútbol colombiano porque no tanto que se pudiera perder, que eso es normal, usted puede ganar, perder o empatar, eso está escrito lo que no se puede es jugar tan mal, no se puede jugar tan mal con jugadores de recorrido porque es que este equipo no está integrado por párvulos, es un equipo grande que juegue en Europa, que tiene partidos encima, lesiones, es decir, no hay derecho a que se haya jugado tan mal y no hay derecho a que Peckerman... Ahí está José Néstor Peckerman con José Fernando Neira, ¿qué sucede en el segundo? No, ellos empezaron a tomar más el balón, nosotros no pudimos encontrarlo, Juanfer se cansó un poco perdimos un poco el pase para habilitar a Falcao Izquierdo y eso nos complicó el manejo del equipo de Japón que fue bueno Se perdió con la salida de cuadrado, ¿cree usted? Nosotros necesitábamos la variante, si el partido terminaba como terminó el primer tiempo, era algo razonable después nos quedó faltando algo y los muchachos hicieron un gran esfuerzo hay que entender que ante un equipo que tiene un jugador más casi todo el partido hay un gran desgaste, la posesión de pelota es muy difícil en el campo recuperar y lamentablemente igual nos ganan de una pelota detenida que como se ha visto en el mundial es una de las jugadas que más daño ha hecho José Fernando Neira, José Néstor Pekerman, continúa doctor Peláez hay que respetar lo que dice el técnico no va a decir otra cosa tampoco bueno mire, la historia es esta él, el señor Pekerman, diseñó mal el equipo de él porque antes del partido dijimos hay sorpresa en la formación de Colombia e hicimos la observación, como él los conoce, él sabe quienes están bien por eso seguramente monta este esquema y yo tengo el caso de Cristian Zapata durante todas las horas previas se manejó Cristian Zapata Davinson Sánchez resulta que sale Zapata, entra Davinson, lo corren a la derecha y meten a Murillo después dijimos, después nos contaron, no, va a jugar Falcao con Muriel resulta que jugó Falcao con Izquierdo Mojica sí, se sabía que era el reemplazante, digamos, ideal para la ausencia de Fabra Wilmer, perdón, Lerma, Lerma no figuraba en el cuento era la zona de volantes, Carlos Sánchez, Mateo Zuribe y otros que lo conocen decían, no, va a jugar Carlos Sánchez con Abel Aguilar nunca figuró Lerma en ese plan de manera que antes del partido y dando la alineación uno decía, bueno, este señor le metió la mano a este equipo debe ser que estos tipos son los que andan volando pues en términos futbolísticos y nada de nada, mire Cuadrado que estaba jugando bien sale, abro la, pongo la duda posiblemente estaría golpeado, fatigado, lesionado, no sé pero, visto, no debía haber salido Cuadrado Quintero cumplió su papel, el papel de, el papel de cuál habla Radamel Falcao García y bueno, en un, en segundo tiempo ellos con más resto físico por ahí crearon más, más espacios para, para atacarnos y se encontraron con el gol en la pelota parada Ahora, cuando están en el primero tiempo ustedes tienen la posibilidad de igualar con presión pero se paga de calquizar el esfuerzo, esa presión y ese desgaste que tuvo en el segundo Lo dimos todo, lo dimos todo yo creo que, no sé, al minuto dos o qué minuto jugamos con diez hombres es complicado y nada, hicimos todo lo que pudimos yo creo que el equipo tuvo carácter y mostró, mostró la fuerza de ese que tiene pero bueno, ellos se llevan la victoria Todavía falta, todavía quedan dos partidos hay que pensar por esos seis puntos Seguro, ahora tenemos que levantarnos y contra Polonia, jugarnos la vida Contra Polonia, jugarnos la vida eso sí estamos de acuerdo porque si no le ganamos a Polonia o puntea porque nosotros podemos empatar y ganarle a Senegal pero usted no puede estar pensando que ya casi, que en diciembre no, no mire, pero volviendo a la historia y respetando lo que dice Falcao y lo que dice Pekerman uno entiende esas declaraciones políticas diplomáticas el equipo estuvo mal diseñado en el papel y en la cancha ni hablar ahora, uno se sorprende de ver jugadores como Davinson Sánchez cometiendo unos errores infantiles yo digo, izquierdo sí pero a izquierdo no está en la estatura futbolística o en la Premier League como está el otro ¿no es cierto? muy flojo cuando entró Wilmer Barrios un poquito equilibró el equipo ayudándole a Lerma pero no nos funcionó ni la sorpresa ni la aparición por los costados Mojica realmente no Arias tampoco o sea y hubo un pasaje tristísimo en el cierre del partido que yo dije pongan un paso doble y olé porque los japoneses tocaban y tocaban y nadie ni los apretaba como que el equipo estuviera cansado ahora le quiero contar Casale cuando a usted están trabajando un equipo los técnicos dicen vamos a hacer un plan con 11 jugadores que es lo normal pero vamos a hacer un ensayo jugando con 10 y hasta con 9 eso lo hacen los técnicos que trabajan para preparar al equipo a esas a esas eventualidades ¿no? nos refugiamos en que quedamos con 10 pues sí y quedamos con 10 ¿y qué? hay que seguir jugando y hay que preparar ahora hay que pedirle multiplicación de fuerzas a algunos jugadores yo creo que la decepción que tenemos todos hoy no digo tristeza la decepción porque esperábamos mucho más y uno jugando jugando mal es casi seguro que pierda ahora puede tener la suerte como nos pasó de empatar el partido y nos dábamos por bien servidos si el juego terminaba pero injusticia Japón ganó porque Japón sí hizo mucho más y que nos hicieron un gol con pelota detenida pues sí ¿qué hacemos? pues sí y Ospina también sacó y todo no, no yo creo que primero el triunfo es merecido para los japoneses y para nosotros también es justo porque jugando tan mal no se puede aspirar a ganar el doctor Peláez y el comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!